Quiere decir que habitualmente este paciente tiene metástasis y ya el cuadro es muy complicado y obviamente el pronóstico va a ser desfavorable, ¿no? Y hablando un poquito de la clínica que va a tener este paciente. La clínica lamentablemente en el cáncer gástrico es vago y poco preciso, no es clara la signosintomatología, ¿no? El índice de sospecha es alto cuando ante síntomas dispépticos, ¿qué quiere decir dispepsia? Es decir, el hecho de que el paciente refiera de que tiene la típica epigastralgia urente, la pirosis y además refiere a distensión en el epigastro posprandial, se agregan síntomas de alarma como, por ejemplo, pérdida de peso. Cuando les diga, doctor, tenía solamente gastritis, pero estoy perdiendo peso, tengo vómitos, está vomitando el paciente y eventualmente anemia, ¿por qué podría tener este paciente anemia? Porque puede tener un tumor ulcerado en el estómago que obviamente sangra fácilmente y le está llevando a un cuadro de anemia crónica al paciente, ¿no? Entonces, estos son los datos que nos pueden alertar sobre todo en el cáncer gástrico avanzado, ¿no? Aquí está, miren, puede tener pérdida de apetito, náuseas frecuentes, puede tener vómitos con sangre, hematemesis, heces negras, es decir, melenas, puede tener dolor en epigastro posprandial, ¿no? Nos refiere a síntomas dispépticos inespecíficos, es decir, la típica distensión epigástrica posprandial en el paciente, ¿no? Pérdida de peso, puede tener heces melénicas, hematemesis, todo lo que habíamos comentado, ¿no? Y la presentación clínica es muy variable, puede ir, por ejemplo, desde pacientes asintomáticos, ¿qué les parece? Hay mucha gente que puede tener ya lesiones neoplásticas iniciales en el estómago y está asintomático, no tiene demasiados síntomas, eso es grave, ¿no? Puede estar asintomático durante mucho tiempo, que según algunos estudios representan el 80% de casos, ¿no? Hasta enfermos con una corta historia de síntomas dispépticos, es decir, también puedes referir desde hace poco tiempo los síntomas que está refiriendo el paciente, ¿no? No olvidar que el cáncer gástrico temprano aparece entre la quinta y sexta década de la vida, su frecuencia en hombres y mujeres es igual, ¿sí? Presenta al paciente dolor epigástrico urente en el 50% de los casos, estamos hablando del cáncer gástrico temprano, por si acaso, ¿no? Dolor epigástrico urente, son síntomas solamente aparentemente de gastritis, ¿no? 50% de los casos, dolor epigástrico no definido o dispepsia no ulcerosa en epigastrio, 30-35% de los casos, asociados a anorexia, puede tener náusea, vómito, 30-40% de casos, algunos pueden presentar hemorragia digestiva alta, es decir, en el 10% de los casos, y la pérdida de peso, sobre todo, nos hará pensar eventualmente en un cuadro avanzado, ¿no? En dos, tres, tres partes de los casos, y algunos asintomáticos, ¿no? Y se dice que los tumores, hablando de los tumores del estómago, los excavados son más sintomáticos que los polipoideos o protruyentes, eso habrá que tomarlo en cuenta, y obviamente, ante todos estos datos que nos está brindando el paciente, ¿qué es lo primero que vamos a pensar en hacerle? ¿Qué estudio le pensaríamos? Obviamente, vamos a pensar en hacerle una endoscopía, ¿no? Con biopsia, son los métodos de diagnóstico de elección, ¿no? Y es importante, antes de hacerle una endoscopía, evitar cualquier terapia antisecretaria, es decir, no darle medicamentos como los inhibidores de la bomba de protones o los bloqueantes H2, para evitar errores diagnósticos condicionados por la cicatrización temporal de un cáncer ulcerado, ¿no? Y en el cáncer gástrico avanzado, los tres síntomas que nunca se les debe olvidar son dolor epigástrico, tipo urente, pérdida de peso y anorexia. El paciente, sobre todo, refiere anorexia a carnes rojas. El paciente indica, doctor, hace un tiempo atrás comía normal, me gustaba bastante la carne, pero ahora no quiero comer carne, me dan la misma porción de carne que comía antes y no quiero, no me da apetito, entonces habrá que pensar, ¿no? Y el dolor es de característica no bien definida, un buen porcentaje, es urente, ¿sí? Y no cede, esta es una característica bastante propia, miren, el dolor no cede con los bloqueantes H2 ni con los inhibidores de la bomba de protones. Viene el paciente y nos dice, doctor, antes me dolía, me tomaba un omeprazol, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, raveprazol o dexlansoprazol y me calma. Pero ahora, doctor, no, no me calma, ajá, entonces habrá que pensar, ¿no? Eso nos puede orientar. Los vómitos obviamente pueden ser tipo hematemesis, ¿no? Sanguinolentos en borra de café o retentivos de acuerdo a la localización y grados variables de estenosis que esté provocando el tumor en el trayecto del estómago, ¿no? Lo que les decía, la anorexia es muy frecuente, en especial a carnes rojas, lo hemos comentado, también puede referir al paciente plenitud posprandial, es decir, doctor, como un poco y me lleno mucho, ¿no? Plenitud posprandial, astenia, dinamia, es decir, pérdida de fuerza, el paciente se siente cansado, fatigado, ¿no? Está pálido por anemia porque puede tener un tumor exofítico, sangrante, ¿no? Y el examen, al examen que le vamos a hacer al paciente, es pobre en resultados en etapas tempranas, no hay muchos datos, ¿no? En las tardías, sí, la palidez nos llama la atención y hay la palpación de una masa tumoral en el epigastro, eso nunca olvidarlo, cuando usted espalda una masa tumoral en el epigastro, ¿sí? Una masa de consistencia pétrea, indurada, de consistencia dura, de bordes irregulares y poco móvil, hay que pensar eventualmente si el paciente además tiene signos y síntomas de un síndrome paraneoplástico que se trata de un cáncer gástrico, ¿no? Entonces, nos puede ayudar también saciedad precoz y la perforación del tumor con peritonitis aguda, es una forma rara de presentación, pero puede haber también una fístula gastrocólica, es decir, una fístula del estómago hacia el colon, son formas de presentación poco frecuentes. ¿Qué es fístula? Comunicación anormal entre dos superficies epitalizadas, cualquier término que no entiendan, se anotan y me preguntan al final, no hay ningún problema, muchachos, ¿listo? Los tumores también, hablando de la clínica, de localización alta, de vecinos alcardias, son poco sintomáticos. Cuando aparece la disfagia en estos tumores, es signo de invasión de la región cardial. Se trata habitualmente de tumores muy avanzados y habitualmente inoperables, ¿no? Se trata de, como se puede ver, de un cáncer que ha invadido el esófago actualmente, ¿no? Y miren estos signos, son signos de muy mala evolución, de mal pronóstico en el paciente, muy avanzados e inoperables. Por ejemplo, la presencia asociada al cáncer de estómago de el ganglio de Virchow. ¿Se acuerdan que hemos hablado en la historia? Hemos hablado del ganglio de Virchow. ¿Y qué era el ganglio de Virchow, muchachos? Presencia de una adenopatía en la fosa supraclavicular izquierda, secundaria a una metástasis de un cáncer de estómago, ¿se acuerdan? Se llama ganglio de Virchow o de Troushow, ¿se acuerdan, no? Lo hemos comentado al hablar de historia, ¿no? También masa palpable en epigastro, signos de mal pronóstico, asitis. ¿De qué? ¿Por qué podrá tener paciente asitis en cáncer de estómago? Quiere decir que el paciente tenía cáncer de estómago, ese cáncer ha hecho metástasis a hígado y a consecuencia de la metástasis a hígado, obviamente está con un cuadro asítico el paciente, ¿no? También hepatomegalia nodular, cuando palpemos nodularidades o nódulos en el hígado, si a la palpación del hipocondrio derecho, nos habla de que hay metástasis hepática secundaria a un cáncer gástrico, ¿no? Y una fístula gastrocólica, son datos de mal pronóstico, ahí podemos ver la asitis, el ganglio de Virchow y también el sino de la hermana Josefa, ¿se acuerdan? Ya lo hemos comentado. Es una adenopatía en la región periumbilical que no es compatible con una hernia umbilical, es una metástasis de una carcinomatosis peritoneal secundaria a un cáncer gástrico, ¿no? También estos datos podemos encontrarlos, datos de caquexia, es decir, de datos de desnutrición extrema en el paciente. ¿Por qué este paciente podrá estar desnutrido? Porque puede tener una forma de presentación del cáncer gástrico que se llama el síndrome pilórico o de gastroectasia, es decir, puede tener un tumor en el píloro de este paciente que está obstruyendo el paso del alimento que ingiere del estómago hacia el duodeno. Entonces, este paciente tiene estómago de éstasis, come y vomita, come y vomita y obviamente puede llegar con un cuadro caquectico, ¿no? Es decir, de desnutrición extrema. Puede tener una masa palpable en el epigastro, como habíamos comentado. Puede tener signos de metastización, es decir, por ejemplo, asitis por una metástasis de hígado. Puede tener otro signo de metastización, es una adenopatía supraclavicular izquierda que hemos dicho que se llama Virchow, ¿se acuerdan? O ganglio de Trousseau, ¿no? Puede tener una adenopatía axilar izquierda, se llama el nódulo de iris. Puede tener una adenopatía periumbilical, se llama el signo de la hermana Josefa. Hepatomegalia puede tener una masa tumoral, una masa tumoral al hacerle el tacto rectal, que se llama el nódulo de Blumer, ¿sí? Puede tener los ovarios aumentados de tamaño, ¿sí? Que van a ser valorados seguramente por ecografía, a lo que se llama tumor de Krukenberg, seguramente por una metástasis de un cáncer de estómago al ovario. Puede tener el signo de Trousseau, que es una tendencia a tener tromboflevitis, sobre todo en las extremidades inferiores, ¿sí? El signo de Lesser-Trelat también puede tener prurito al paciente por metástasis de un cáncer de estómago al hígado, ¿no? Aquí está todo lo que hemos comentado. Y finalmente, el cáncer gástrico avanzado puede presentarse también como síndrome anémico, como les decía, por un tumor grande que sangra fácilmente y el sangrado es lento, microscópico, asintomático. Puede tener un síndrome obstructivo pilórico, lo que les decía. Aquí el paciente que tiene un gran tumor en el píloro, que está obstruyendo el orificio de salida del estómago, y obviamente el paciente va a tener lo que se llama el síndrome pilórico o síndrome de gastroecasia o estómago de éstasis, ¿no? Y obviamente va a alterar su peso y su estado general. Y podrá tener datos de síndrome paraneoplásico, es decir, adinamia, astenia, pérdida de peso, todos los datos que constituyen el síndrome paraneoplásico. ¿Qué exámenes complementarios de diagnóstico le vamos a pedir a nuestro paciente? ¿Qué le pedirían? Bien, lo que se puede pedir es primero prueba de secreción gástrica y marcadores de enfermedad neoplásica, ¿sí? Miren, en esto vamos a ver lo siguiente. Tienen un rendimiento muy limitado en el diagnóstico de cáncer gástrico, las pruebas de secreción gástrica sobre todo. Su uso y su rutinario no se justifica, solamente hay que hacer estos estudios si es que contamos con los médicos, no hay que desesperarse por hacerlos, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en las pruebas de secreción gástrica? La mayoría de los pacientes con cáncer gástrico presentan normocloridia, es decir, secreción normal de ácido clorídico, o hipocloridia, o hipocloridia. ¿Qué será la hipocloridia? Disminución en la producción de ácido clorídico. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener un cáncer gástrico difuso. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de que hay un cáncer gástrico intestinal y uno difuso. Si está, obviamente, si el paciente está con cáncer gástrico difuso, van a estar comprometidas las glándulas gástricas. ¿Y dónde producimos nosotros el ácido clorídico? A nivel del itzmo de la glándula gástrica, ¿se acuerdan? La glándula gástrica tiene base, cuello, itzmo, ¿se acuerdan? Les hemos comentado ya en la fisiopatología de la enfermedad ulcerosa péptica. Y obviamente ese paciente deja de producir la cantidad normal de ácido clorídico, ¿sí? Y se vuelve hipoclorídico, ¿no? Y en algunos pacientes con cáncer gástrico temprano, sobre todo en los estadios 3 más 3 más 12, no solo hay normoclorides, sino también hipercloride, ¿no? Los casos que los pacientes que presentan acloridia, que no producen nada de ácido clorídico, son carcinomas muy extensos, demostrados por radiología, endoscopía y biopsia. Eso también tomarlo en cuenta. Aquí están, ¿sí? Pruebas para evaluación de la secreción gástrica se puede hacer. También pruebas para la secreción de factor intrínseco de cástle. No olviden que las células parietales no solamente producen ácido clorídico, sino factor intrínseco de cástle. Obviamente este paciente, si sus células parietales están dañadas, no va a producir la suficiente cantidad de factor intrínseco y este paciente no va a poder absorber la vitamina B12 a nivel del hígion terminal. Y va a tener tendencia a tener, ¿qué enfermedad hemos dicho, muchachos, en las anteriores clases? Cuando el paciente deja de producir factor intrínseco de cástle. Anemia perniciosa, doctor. Que le sirve para absorber vitamina B12 a nivel del hígion terminal, ¿qué enfermedad va a tener? Anemia perniciosa, doctor. Muy bien, muy bien. Quiere decir que me estás atendiendo en las clases. Muy bien. Va a tener tendencia a tener anemia perniciosa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué otros estudios complementarios de diagnóstico le vamos a pedir al paciente? Inmunocitoquímica, ¿sí? Inmunocitoquímica. ¿Qué podemos pedir por inmunocitoquímica? La detección del oncogen RASP21 puede ser útil. Ha sido asociada con el cáncer gástrico. El antígeno carcinoembrionario se encuentra ampliamente distribuido. También se puede pedir este antígeno carcinoembrionario. Se encuentra en las secreciones, fluidos, excepto en la mucosa gástrica normal, ¿sí? Cuando se encuentra el antígeno carcinoembrionario elevado en la mucosa gástrica normal, ¿sí? Puede ayudar al diagnóstico de un cáncer gástrico. Se encuentra elevado en el 45% de los casos, ¿sí? Y puede estar elevado hasta en el 60% de los casos si la determinación de ese antígeno carcinoembrionario se hace en jugo gástrico, ¿sí? También se puede pedir otro marcador tumoral, que es el CEAS19.9. Entonces, ¿qué le podemos pedir? Inmunocitoquímica, podemos pedirle antígeno carcinoembrionario, podemos pedirle CEAS19.9, ¿no? Aquí está el antígeno carcinoembrionario. También podemos pedir el azulfo-fetoproteína, ¿no? Detectada en jugo gástrico, se encuentra elevada en el 15% de los casos de procesos gástricos benignos. Por eso no es tan específica, ¿no? Un minutito, muchachos, voy a conectar mi cargador. Gracias. Sí, está cargando. Entonces, en los últimos años, los científicos se están dedicando al estudio de las bases biomoleculares del adeno carcinoma gástrico. Se están estudiando oncogenes, genes reparadores, genes supresores, factores de crecimiento, marcadores de proliferación, que tenían mucha relación en la génesis de un cáncer. Entonces, se están estudiando todos estos hechos para ver, para determinar si es que coadyuvarían en el origen de un cáncer gástrico. Aquí está lo que les decía, oncogenes, genes supresores, todo esto se lo está estudiando, ¿no? Y obviamente, ¿qué nunca debemos olvidarnos de solicitar en un paciente con una sospecha de un cáncer gástrico? Endoscopía. Mirar por dentro del estómago. Escopía, ¿no? Mirar por dentro. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a querer mirar por dentro? El estómago, ¿no? Endoscopía. Rendimiento de diagnóstico del 90%, sensibilidad del 96%, especificidad del 99%, ¿no? Y la gran ventaja de la endoscopía es que nos permite tomar biopsias, que no deben ser como mínimo de seis lugares, ¿no? Seis biopsias. Y miren, es aquel paciente que vino a la consulta, le hacemos, refirió malestar cepigástricos crónicos, pérdida de peso, le hacemos una endoscopía y encontramos este gran tumor. ¿Qué les parece, no? O este tumor, ¿no? Entonces, son hallazgos que obviamente se los puede encontrar siendo sobre todo minuciosos al momento de hacer una adecuada historia clínica, ¿no? Acá tenemos un cáncer gástrico temprano, por ejemplo, visto por endoscopía. Y miren, parece solamente una lesión ulcerosa, ¿no? Hay una solución de continuidad, yo diría, esto es una úlcera, pero miren, al lado de la úlcera hay una tumoración, ¿no? Una sospecha de una tumoración que está consangrado. Entonces, yo preferiría biopsiarle a esta lesión para obviamente llegar a un mejor diagnóstico del paciente, ¿no? Entonces, habrá que tomarlo en cuenta. Igual esto, miren, adenocarcinoma de tamaño variable, ¿no? Hacemos una endoscopía al paciente y encontramos estos tumores, ¿no? Miren una zona de tumor. Toda esta zona está neoplásica. Aquí igual, vemos un gran tumor que está comprometiendo un gran segmento del estómago. Igual acá, ¿no? Muchas veces los tumores, como les decía, están ulcerados. Aquí hay un tumor ulcerado que ya está consangrado. Igual acá, otro tumor. Entonces, aquí tumores que están consangrados. Entonces, como verán, estos son los hallazgos que podemos tener desde el punto de vista endoscópico. Igual acá, ¿no? Adenocarcinoma del cárdice y del fondo gástrico. Igual. Se hace una endoscopía al paciente. Y miren, acá tenemos el tumor que está sangrando ya. Acá tenemos otro tumor, ¿no? En este momento se está realizando la biopsia del tumor que se ha encontrado en el paciente. ¿No? Y la endoscopía, no olvidar que es el método de elección para el diagnóstico del cáncer gástrico temprano y avanzado. Nos permite definir qué tipo de tumor es, la localización, la extensión, el tamaño, y las complicaciones asociadas como la hemorragia. Y la gran ventaja que nos permite toma de biopsia, ¿no? Que es la clave para hacer el diagnóstico. Vamos a poder ver qué tipo de tumor es. Vamos a poder ver qué grado de avance tiene el tumor. Cuántas capas están comprometidas. Si llega hasta la submucosa o sobrepasa la submucosa, ¿no? Y para mejorar el rendimiento de la endoscopía en el diagnóstico del cáncer gástrico temprano se usan tinciones vitales, algo similar de lo que se hace en el esófago de Barrett. ¿Se acuerdan? Que ya habíamos comentado, ¿no? Ya hemos comentado también este hecho en el cáncer gástrico avanzado. Endoscópicamente, aquí creo que tenía biopsias. Vamos a ver si están las biopsias. En otro lado deben estar las biopsias. Les voy a mostrar biopsias, ¿sí? Creo que está más adelante. Es el método de elección para el diagnóstico del... Eso ya lo hemos comentado. El cáncer gástrico avanzado endoscópicamente se utiliza la clasificación de Robert Borman, ¿se acuerdan? En el avanzado. Y en el temprano, ¿qué clasificación utilizamos? La clasificación de la Sociedad Japonesa de Endoscopía Digestiva. Y no se olviden de que existe una clasificación para el cáncer gástrico intermedio que se llama la clasificación de Cajitani, ¿no? El gran problema en el cáncer gástrico, cuando se hace endoscopía, en el 33% de los casos se diagnostica cuando ya hay metástasis. Y obviamente el pronóstico del paciente ya no va a ser favorable, ¿no? El pronóstico está claro del cáncer gástrico, que depende del estadio en que fue diagnosticado. Si diagnosticamos un cáncer gástrico temprano, el paciente va a tener mejor pronóstico, ¿no? Es por eso, tomando en cuenta todos estos hechos, muchachos, de que en otros países la gente no va cuando está enferma al médico, ¿sí? Va a hacerse un control rutinario. Es decir, dicen, somos cuatro miembros en la familia, papá, mamá, dos hijos, listo. Papá se hace en marzo, la mamá en junio, los hijos en septiembre, un hijo en septiembre y el otro hijo en diciembre. Entonces se les hace un chequeo médico, se les hace todo tipo de estudios para diagnosticar este tipo de patologías a tiempo. Y obviamente una patología de diagnosticar a tiempo es curable, ¿no? Y obviamente tiene un mejor margen de tratamiento. Hay que diagnosticarse una patología tardíamente que ya está metastásica, ¿no? Entonces eso deberíamos hacer, pero nadie lo hace. Todos van al médico cuando está muy mal, ¿no? En el cáncer gástrico temprano, si es precoz, se alcanzó una sobrevida de 90 a 98% en pacientes que fueron sometidos a cirugía y obviamente a tratamiento complementario, ¿no? Aquí está la clasificación de Borman, que ya la habíamos comentado, ¿no? ¿Qué es el Borman 1? Son carcinomas circunscritos, solitarios y polipoideos, ¿no? Sin ulceración. Borman 2, carcinomas ulcerados, ¿no? Miren, ya acá tenemos una, en el 2 ya tenemos una ulceración. Claramente la podemos ver, ¿no? Ya existe una pérdida de tejido, ¿no? Borman 3, carcinoma ulcerado también, pero con diseminación, se está extendiendo hacia los lados, ¿no? Y el tipo 4 son carcinomas difusos, ¿no? Aquí está, ¿sí? Esto ya lo hemos comentado anteriormente, si no me equivoco, solamente lo estamos repitiendo. Estas son las imágenes, ya lo hemos visto, ¿no? También en el momento de hacer una endoscopía, ¿sí? Que también se puede ver por radiología. Hay que ver los pliegues del estómago, ¿no? Para ver si los pliegues, la forma de los pliegues nos orienta a qué tipo de lesión puede corresponder el tumor que está presentando el paciente. En las lesiones benignas, los pliegues son regulares y van afinándose en forma suave y pareja, manera que se acercan al nicho, ¿sí? Pero cuando las lesiones son malignas, hay polimorfismo en los pliegues. Los pliegues están completamente desordenados, ¿no? Eso podemos tomarlo en cuenta. También el paciente puede presentar una masa irregular en su extremo, engrosamiento en palillo de tambor, pliegues fusionados, pérdida de sustancia y otros. Aquí están claramente los pliegues del estómago. No olviden que el estómago tiene bastantes pliegues, ¿no? Aquí están los pliegues. Aquí yo veo los pliegues que son regulares. No me llama mucho la atención. Miren, aquí están los pliegues. Y aquí ya miren esto. Los pliegues están desestructurados y hay un tumor. Entonces, yo sospecharía ya en esto, en un caso benigno. El primero es un caso benigno y el segundo uno impresiona de características malas, ¿no? Hay que ver el nicho, ¿sí? El nicho de la tumoración o de la lesión que estamos viendo, ¿no? En los casos benignos, el contorno es regular, ¿sí? Sí, es bastante redondeado, regular. Los pliegues son regulares y convergentes. Pero cuando los pliegues son irregulares, con bordes alterados, deformados, obviamente habrá que pensar en un caso malísimo, ¿no? Y la gran ventaja de la endoscopía, aquí está lo que les decía, toma de biopsia, ¿no? Miren lo bien que se ve lo que se está tomando la biopsia en este paciente. Aquí está el equipo de endoscopía y miren cómo se está peliscando el tejido. Aquí está la pinzita para tomar una biopsia, pelisca una parte del tejido para tomar biopsia. Cuatro o seis biopsias de distintas partes del estómago para hacer un buen diagnóstico de lo que le está ocurriendo al paciente, ¿no? También se puede hacer lo que habíamos comentado, citología exfoliativa. Esta técnica sirve para dilucidar situaciones de gran dificultad diagnóstica o para acceder a lesiones cestenosantes, ¿no? Y se puede utilizar tensiones vitales como el azul de metileno, el índico carmín, el azul de Evans. Esta técnica fue introducida por Suda y Aoki. ¿Se acuerdan? Algo similar en lo que ocurre en el esófago de Barrett, donde también para mejorar el rendimiento diagnóstico se utilizan tensiones vitales, ¿no? Se debe estudiar cualquier lesión deprimida o erosiva dudosa y siempre someterla a biopsias. Nunca olvidarlo, ¿no? Aquí están las clasificaciones que habíamos comentado. Esta es otra clasificación, esto es repetir nomás. Y también podemos hacerle al paciente radiología, ¿sí? Con contraste de bario, es decir, un estudio de contrastado de esófago, estómago y duodeno con contraste de bario. Tiene una sensibilidad y especificidad del 70 y 90% respectivamente, ¿no? Nos brinda muchos datos, ¿no? Con la radiografía con doble contraste combinada. ¿Por qué se llama con doble contraste? Porque se utiliza bario y aire, ¿no? Y de llenado del estómago contribuye al diagnóstico de cáncer gástrico. Se debe buscar por este estudio de efectos de llenado, ¿sí? Hay áreas rígidas o irregulares, características de los pliegues y úlceras y otras alteraciones. Por ejemplo, aquí, miren, en esta imagen que vemos acá, veo una zona de defecto del llenado que me hace pensar de que eventualmente hay una úlcera o eventualmente una neoplasia en esa zona. Entonces, esas zonas irregulares que estamos comentando, eso es lo que debemos buscar. ¿No? Aquí están, miren, otras zonas de defecto del llenado, como les decía. Claramente se puede ver acá en las partes laterales zonas de defecto del llenado. ¿No? Se puede ver acá. Entonces, se puede ver acá, todas estas zonas. Y, ¿ustedes le pedirían una placa de tórax a este paciente? Sí, se debe pedir una placa de tórax porque puede haber datos de metástasis de un cáncer gástrico a pulmón. Entonces, se debe pedir, ¿no? También hay que pedirle al paciente, se puede pedir al paciente una ecoendoscopía, es decir, una combinación de ecografía y endoscopía. ¿Para qué nos sirve la ecoendoscopía? Para ver esto, miren, para estadificar la profundidad de invasión de cáncer gástrico. Para eso nos sirve, ¿no? Para el diagnóstico de tumores submucosos, tumores delcardias, decidivas locales, pero sobre todo para estadificar la profundidad de invasión del cáncer gástrico. Para eso nos sirve. Estas son las imágenes, aquí está el tumor, miren. Aquí se lo ve el tumor. Estas son las imágenes obtenidas por ecoendoscopía. ¿Sí? Aquí está, aquí está el tumor. Aquí se lo puede ver el tumor claramente, ¿sí? Entonces, se puede, nos ayuda, nos puede ayudar bastante para determinar la profundidad del tumor en cáncer gástrico. Y la TAC. La TAC se dice que es uno de los mejores estudios para el diagnóstico de cáncer gástrico también, ¿no? Y miren, le hacemos un TAC a un paciente determinado que tuvo sangrado, ¿sí? No sabíamos qué le está pasando. Lo primero que nos le daba la atención, encontramos un gran estómago, un estómago de éstasis, ¿bien? Todo esto es el estómago. ¿Sí? ¿Pero qué me daba la atención? Un tumor en el estómago, ¿sí? Que está provocando un síndrome de gastroectasia o estómago de éstasis. Es decir, esto habrá que estudiarlo. Alta probabilidad de que esto se trate de un cáncer gástrico, ¿no? No olvidar que aquí está la columna vertebral, ¿no? Esta es la aorta. Aquí está la vena cava, ¿sí? Estos son los riñones. Riñón derecho. Aquí debería estar el riñón izquierdo. Este es el vaso. Esto de aquí atrás es el vaso. Aquí está el hígado. Nuestra zona está el hígado, ¿no? Entonces, no es fácil, no es difícil interpretar una tomografía. Ustedes ya están hachas. Lo han visto seguramente con su profesor de radiología, ¿no? Igual acá, ¿qué nos muestran acá en la imagen? Miren. Aquí veo una cuerda, ¿sí? ¿Por qué veo una cuerda acá? Porque veo de que el píloro está completamente estenosada probablemente por un tumor y secundariamente veo el estómago que está dilatado. Entonces, esto me puede hablar también de un signo epilórico de gastroectasia. Igual le hago acá una tomografía al paciente. Aquí está el hígado, miren. Lo bien que se puede ver el hígado. Aquí está el vaso. Aquí está el riñón del lado izquierdo. Aquí está el riñón del lado derecho. Aquí está la columna. Aquí está la arteria aorta. Aquí está la vena cava. Esta es la topografía de la vesícula, ¿sí? Aquí está el páncreas, ¿no? Y aquí está el estómago. ¿Sí? ¿Qué me llama la atención? Está con un gran tumor. Aquí tiene un tumor. Entonces, habrá que estudiar qué está pasando con este paciente. ¿No? Igual acá, miren. Vemos acá otro tumor. Miren lo bien que se puede ver. Un gran tumor. Está, es un estómago. O perdón, no es un gran tumor. Es el estómago que está con gran cantidad de líquido. Aquí está el líquido. Podemos verlo acá. Y este paciente, lo más probable es que tiene un síndrome pilórico, síndrome de gastrectasia, ¿no? Y miren, esta es la imagen de un hígado. Todo esto es el hígado. ¿Y qué serán estas lesiones redondeadas que vemos en el hígado? Todas estas lesiones hipodenses. Metástasis de un cáncer de hígado. Aquí está el tumor de hígado. ¿Dónde está la flechita? O el tumor del estómago, perdón. Entonces, podemos encontrar este tipo de lesiones. También está indicado, además de la tomografía normal, la tomografía con emisión de positrones, llamada también PET scan, ¿sí? También se puede hacer, cuando hay duda diagnóstica, al paciente la paroscopía diagnóstica. Es decir, lo mismo que la cirugía laparoscópica de vesícula, ¿no? Hacer una incisión en el cuerpo umbilical. Se introduce una cámara previa a introducción de dióxido de carbono, de CO2, para hacer neumoperitoneo. Y se puede ver qué tiene el paciente en el estómago. ¿Tiene tumor? ¿No tiene tumor? ¿Hay adenopatías? ¿No hay adenopatías? ¿Hay asitis? ¿No hay asitis? ¿Hay metástasis en hígado? No, nos brinda muchos datos. La gran ventaja nos permite realizar biopsias, ¿no? Y también se puede hacer resonancia magnética con gadolinio para estadificar el cáncer gástrico, sobre todo, nos ayuda a detectar metástasis a distancia. ¿Y el tratamiento? ¿Sí? La cirugía radical representa la forma estándar de la terapia con intención curativa. Dependerá del estadio en el cual fue diagnosticado el cáncer en el paciente, ¿no? Lamentablemente, este cáncer sigue siendo o sigue teniendo una morbid mortalidad elevada, ¿no? Porque puede haber incidencia del fracaso en el tratamiento quirúrgico, porque ya había metástasis en el paciente, ¿no? En la base del tumor. Y, obviamente, el paciente ya tenía un cáncer diseminado, ¿no? Puede haber fracasos distantes por las vías hematógenas o peritoneal, si había metástasis, ¿no? Entonces, también se le podrá hacer a la paciente radioterapia coadyuvante y quimioterapia asociada con el objetivo de controlar el crecimiento desproporcionado del tumor, ¿no? ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista del tratamiento? Obviamente, primero estadificar, ¿no? Estadificar por tomografía, ecografía, laparoscopía, ecuendoscopía, no sé, por resonancia. Hay que estadificar qué grado de avance tiene el paciente del tumor que está presentando. Si es un tumor localizado o está diseminado. Eso también nos va a dar pautas para el pronóstico que va a tener el paciente, ¿no? Dos, iniciar una evaluación para cirugía y quimioterapia, es decir, ver si el paciente es candidato a cirugía o solamente a tratamiento paliativo, es decir, quimioterapia, ¿no? Luego, lograr una resección completa curativa, si es posible. Si encontramos, por suerte, un tumor que está localizado solamente en ese lugar, in situ, entonces habrá que hacer una resección completa curativa, si es posible. Habrá que hacerle una gastrectomía, ¿no? Una resección de la porción del estómago afectado y habrá que hacerle una restitución del tránsito intestinal con un órgano que está vecino, como es el IEI, por ejemplo. Una gastro IEI-1 anastomas. Lo vamos a comentar más adelante. Hay que prevenir la diseminación de la enfermedad con la quimio y radioterapia. Aumentar la supervivencia y calidad de vida, que es importante, obviamente, con una adecuada táctica quirúrgica y un tratamiento complementario satisfactorio. Lograr un adecuado, asegurar una adecuada... Nutrición, es decir, este paciente, como verán, debe ser manejado por un equipo multidisciplinario. Hay que ver varios aspectos para mejorar el estado general y evaluar el seporte social en el paciente también, ¿no? Y también en estos pacientes se puede hacer un tratamiento endoscópico, ¿sí? Puede haber... Existe el tratamiento endoscópico en los tumores que están localizados en una sola parte del estómago. Por ejemplo, encontramos pólipos en el estómago, que son lesiones perineoplásicas. Entonces, se puede hacer tratamiento endoscópico. Consiste en la resección mucosa endoscópica hasta la submucosa. Penetración en profundidad de 2 milímetros, ¿no? Si el cáncer, obviamente, sobrepasa la submucosa, predice el riesgo de metástasis, como habíamos hablado, ¿no? Como habíamos hablado, ¿no? Aquí está, por ejemplo, encontramos un pólipo. Aquí está, miren, se hizo una endoscopía a este paciente. Se ha encontrado un pólipo. Aquí está el pólipo bastante grande. Y, obviamente, como se constituye una lesión perineoplástica, mejor lo resecamos. Y acá, ¿qué ha pasado? Se ha resecado con el endoscopio. Y, obviamente, queda aquí una zona cruenta, en la parte media. Pero, haciendo este procedimiento, podemos controlar la eventual neoplasia que estaba presentando el paciente. Y, obviamente, puede tener un fin curativo, ¿no? Podemos ayudar satisfactoriamente a nuestro paciente. Aquí está, miren, en esto consiste. Aquí presentaba el paciente el tumor, el pólipo. Entonces, que se hace una incisión en la base, con el extrobitripo, la endoscopía, como se puede ver acá. Y se reseca. Se reseca toda la zona. Y que tenemos acá una zona cruenta. ¿Por qué hemos hecho? Hemos ayudado correctamente al paciente, ¿no? Para evitar que esa zona, esa tumoración que presentaba, prosiga a su curso a un cáncer de estómago, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico. Se realiza en casos de cáncer. Quirúrgica de la porción de estómago comprometido. Y no solamente hay que desecar el estómago. Siempre hay que hacer una remoción condenal, ¿no? Perigástricas. Y también estructuras y órganos vecinos, si fuera necesario. La tasa de supervivencia a los 5 años del temprano supera el 90% de los casos y se diagnostica a tiempo, ¿no? Y en cáncer gástrico, la resección debe efectuar hasta por lo menos 6 centímetros del límite visible del tumor, porque la infiltración puede extenderse. Y miren, estas son algunas alternativas que tenemos para el manejo del cáncer gástrico, ¿no? En el cáncer gástrico temprano de tercio inferior o tercio medio, ¿qué podemos hacer? Gastrectomía subtotal más disección ganglional más omentectomía. ¿Qué es omentectomía? Es resección del epiplón, ¿se acuerdan? Mayor y menor restitución del tránsito intestinal por una bildrot 1 y 2. Bildrot 1 o 2. ¿En qué consiste la operación de bildrot? La bildrot 2, gastro y ayuno en la estomosis, dependerá una u otra cirugía de la indemnidad del duodeno. ¿Estamos de acuerdo? En cáncer gástrico de tercio superior, gastrectomía total o mentectomía mayor o menor, disección ganglional, es decir, vaciamiento ganglional, esplenectomía, ya se indica en este caso, porque habitualmente el vaso está comprometido, no se olviden que esplenectomía es resección del vaso, y restitución del tránsito intestinal a través de esófago y ayuno en la estomosis, ¿no? En cáncer gástrico avanzado de tercio inferior, gastrectomía subtotal o mentectomía mayor o menor, disección ganglional y restitución del tránsito intestinal por una bildrot 1 y 2. Aquí están las operaciones de bildrot, ¿sí? Lo que les decía. Aquí está el estómago, ¿sí? El estómago, no olviden que continúa así. Sí, ¿no? Pero ¿qué se ha hecho? Se ha resacado, seguramente el paciente tenía una tumoración a este nivel, se ha hecho una bildrot 1, ¿sí? Y se ha restituido el tránsito intestinal con el duodeno, gastroduodeno, ¿no? Y la bildrot 2, cuando está comprometido más el duodeno, entonces prefiere hacer, unir el estómago con él, y hay uno, que es este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que se hace. En el cáncer gástrico de tercio medio superior, gastrectomía total, omentectomía mayor, menor, disección ganglional, pancreatectomía, se sugiere ya en estos casos, miren, distal en caso necesario, la restitución se hace por esófago y ayuno, anastomosis. Esófago y ayuno, ¿qué les parece? Término terminal en I de ricos, ¿no? Aquí están piezas quirúrgicas de estómagos resecados. Y no olvidar de que se debe tener un adecuado conocimiento de todos los ganglios que existen en la zona para eventualmente hacer un adecuado vaciamiento ganglional y evitar la diseminación de un cáncer gástrico. Si no se hace el vaciamiento ganglional, seguramente el paciente va a tener residivas de su cáncer gástrico. No lo vamos a ayudar correctamente. Y el tratamiento adiuvante. La quimioterapia ha demostrado ser eficaz para aumentar la sobrevida en el cáncer gástrico, ¿no? La radioterapia tiene como limitante su baja tolerancia gástrica y de órganos vecinos. Y también se está utilizando últimamente la inmunoterapia con medicamentos inmunomoduladores que mejoran el sistema inmunológico del paciente y hacen de que tolere mejor el tratamiento correspondiente, ¿no? El diagnóstico diferencial, úlcera péptica, pólipos gástricos, linfoma gástrico primario, sarcoma gástrico, tumores carcinoides, enfermedad de meningitis. La prevención es importante, la dieta será importante, más frutas, más verduras y disminución de sal y comidas ahumadas, no consumir nitrosaminas, nitratos, lo que habíamos comentado, que son carcinogénicos y además, obviamente, van a provocar una proliferación celular descontrolada, ¿no? Son oncogénicos. Erradicación de la infección por HP, está de más decirles, hay que erradicar al HP, ¿sí? Historia familiar de cáncer, si el paciente dice, mi abuelo murió de cáncer, hay que hacerle un seguimiento, controles, gastritis crónica con aparente normalidad, es decir, al paciente que tenga gastritis crónica atrófica, hay que hacer un control periódico para vigilar que no esté evolucionando anicaplasia, displasia y cáncer. Etapas precoces, post-resección gástrica, paciente que tenga una gastrectomía, hay que vigilarlo, controlarlo, porque en ese lugar del anastomosis puede desarrollar una neoplasia. Los pacientes con úlcera gástrica, que hemos comentado, que pueden evolucionar a cáncer gástrico, habrá que controlarlos. Seguimiento cercano en las condiciones precancerosas que hemos comentado, menetrier, gastritis crónica atrófica, en polipos, todo lo que hemos comentado, screening endoscópico, que quiere decir seguimiento. Y según algunos estudios, los AINES, el ácido acetil salicílico y otros AINES, incluidos los inhibidores de la COX, disminuyen el riesgo de cáncer gástrico al inhibir el crecimiento de tumores. Las estatinas o una clase de hipocolesteroamiantes tendrían un efecto antiproliferativo y proapotósico en el cáncer gástrico. Es decir, son beneficiosas. Los antioxidantes evitan la formación de radicales libres y evitan la progresión de la enfermedad. Están indicados los antioxidantes como la vitamina C, los carotenoides y la vitamina E. Y el té verde se ha demostrado que tiene efectos protectores contra el cáncer del tubo digestivo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Sí, doctor. Dime, dime. Doctor, ¿a qué hace referencia una anastomosis término terminal? Una anastomosis término terminal quiere decir hay una anastomosis en la cual vas a anastomosar los cabos terminales de los órganos que quieres unir. ¿Me entiendes? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay una cirugía que se llama hemicolectomía derecha hilio transverso anastomosis término terminal. ¿Qué quiere decir? Que vas a resecar toda la porción del colon afectado por eventualmente un tumor y vas a unir directamente los cabos, las puntas de los cabos para que me entiendes. Porque hay otro tipo de cirugía que se llama anastomosis lateral-lateral donde no unes los cabos terminales sino las partes laterales de los órganos que quieres que quieres unir para restituir el tránsito intestinal. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. Anastomosis término terminal quiere decir unir dos órganos para restituir el tránsito intestinal. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Como verán, muchachos, hemos visto condiciones preneoplásicas, hemos visto las relaciones que existen en algunas patologías y cáncer gástrico, hemos hablado de la clínica cáncer gástrico temprano avanzado, hemos hablado de la clasificación de la sociedad japonesa de gastroenterología para cáncer gástrico temprano, para el avanzado la de Robert Borman, para la del intermedio clasificación de Cajitani, hemos hablado de las condiciones preneoplásicas de los distintos tipos de pólipos, ¿no? Hemos hablado de los estudios complementarios, hemos visto endoscopías, hemos visto varias cosas que seguramente les va a servir cuando tengan un paciente con estas características. No sé si tienen alguna pregunta más, muchachos. Listo. Entonces, con ustedes, muchachos, hemos, con este tema, estamos terminando la patología gástrica. Entonces, con ustedes tendríamos 15 temas ya avanzados, estamos en la mitad del programa y a partir de la siguiente clase ya vamos a hablar temas varios que básicamente son enfermedad diverticular de colon, vamos a avanzar de cáncer de colon ya también, ¿sí? Vamos a avanzar síndrome de intestino irritable, vamos a avanzar tuberculosis intestinal y peritoneal, ¿sí? Vamos a avanzar amebiasis y vamos a avanzar megacolon, que son los temas variados. Y después ya nos pasamos a hablar de patología de hígado, ¿no? Patología de hígado y páncreas. Vamos a avanzar primero hepatitis virales, vamos a avanzar cirrosis hepática, vamos a avanzar hipertensión portal, encefalopatía hepática, ¿sí? Después avanzamos cáncer de hígado, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, cirrosis biliar primaria y secundaria, son patologías bastante interesantes. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces quedaríamos ahí, muchachos. La siguiente clase ya les doy los temas para su examen. Es que es el 21, ¿no? ¿No? Ah, perfecto. Entre 21, 23, no hay ningún problema. La siguiente clase ya les doy los temas. Van a dar su examen de 10 temas. ¿Listo? Si no tienen ninguna pregunta más, muchachos, han entendido, a ver, algunas preguntas si me han entendido. ¿En qué consiste el nódulo de iris? ¿Quién me puede decir? ¿En qué consiste el nódulo de iris? Adenopatía en la región axilar izquierda por metástasis de un cáncer de estómago. ¿En qué consiste un tumor, un nódulo de bloomer? Es una... A la palpación rectal, o sea, la palpación de una tumoración en la región rectal por metástasis de un cáncer de estómago, ¿no? El tumor de Krukenberg. Tumoraciones palpables en los ovarios, secundaria, es una metástasis de una carcinomatosis peritoneal por un cáncer de estómago, ¿no? El ganglio de Birchow, ¿dónde estaba? Palpación de una adenopatía en la fosa supraclavicular izquierda por metástasis de un cáncer de estómago, ¿se acuerdan? ¿Sí? Así, o sea, no olviden que la clínica es muy importante, nunca descuiden la clínica, si ustedes son buenos clínicos, nunca les va a ir mal como médicos, ¿no? Nunca hay que ser tecnolatras, es decir, pedir demasiados estudios para diagnosticar una patología que muchas veces es básica, ¿no? Listo, muchachos, entonces, la siguiente semana... Ah, no, el día viernes nos vemos con ustedes, ¿no? Ah, perfecto, el día viernes ya vamos a avanzar todos con ustedes en enfermedad diverticular de cólum, ¿listo? Si no tiene ninguna pregunta más, buenas tardes, muchachos, gracias por su atención.